Final, los últimos de Topo Chico Adiós, adiós Quizás mañana estando lejos Me arrepienta de este amor Adiós, adiós Desde Monterrey Buenas noches, que se diviertan, saludos Jotar representación Jotarín se presenta A sus artistas exclusivos Y los peco desde el Regio Sá Las últimas de Topo Chico Las últimas de Topo Chico Gracias amigos, gracias a todos los amigos De siempre los últimos de Topo Chico De Monterrey, Nuevo León Por primera vez aquí en la cañada de las gines Muchas gracias por la invitación mis amigos Vamos a comenzar con el tema Por aquí se llama Jinetes en el cielo Grabaciones grandes Ya llegaron los perrotes de Monterrey Ahora, ahora, ahora Voy a estar Bueno, voy a estar A ver, voy a estar Para toda la gente Vuelta a nuestro compañero Es una noche Y se llaman los jinetes en el cielo Los perrotes de Regiosax De Monterrey, Nuevo León Para todos ustedes Ahorita a toda la gente que está por ahí alrededor Vienganse con nosotros a bailar Esa noche con parito por primera vez Aquí en la cañada la tiene el sol, sol, sol Nos vemos amigos de Conjunto al Golpe Los últimos del Topo Chico Si llaman jinetes en el cielo Grabaciones 2017 Temas originales de los últimos del Topo Chico Ahora, ahora, ahora Se baila, se baila, se baila ¡Vamos! 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 Con los últimos del Topo Chico de Monterrey Son los últimos del Topo Chico de Monterrey ¡Vamos! Con los últimos del Topo Chico de Monterrey ¡Vamos! 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 No aguantas más, que ya se sarta De verme cada día, de compartir en tu cama De domingos de fútbol, de vida en casa Y dices que el amor, igual que ella la pasa Y el tuyo se marchó, por la ventana Y se encontró un lugar, en otra cama Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló De aquel vestido que nunca estrenaste Yo escenas hoy Y sales a la calle, buscando amor ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? Me llamas, para decirme que tenga ya Que ya de nuestro amor, no queda nada Que se buscó otro nido Que abandonó tu casa Que te faltan caricias Por las mañanas Y dices que el amor, igual que ella la pasa Y el tuyo se marchó, por la ventana Y se encontró un lugar, en otra cama Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló De aquel vestido que nunca estrenaste Yo escenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Romanticismo en su máxima expresión, mis amigos Pura gente enamorada aquí en la cañada Y a latines, mis amigos Con muchísimo gusto Sigue la mata dando buenos músicos En Monterrey, Nuevo León, mis amigos Representando a la Sultana del Norte Sigue la mata dando, mis amigos Monterrey, Nuevo León Los saluda El autorío del señor Norberto Coronado Mi flor de naranjo Ándale